Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa síntesis. Estamos iniciando el episodio número seis y estamos a punto de abordar un análisis de uno de los momentos en la vida de Jesús que a mí más me llaman la atención. La manera como Jesús conectaba con las personas, como Jesús satisfacía las necesidades de las personas es simplemente impresionante. Y para poder conversar al respecto se encuentran conmigo aquí dos compañeros, amigos, que vamos a pasar un momento muy agradable. Gracias por estar acá. Me gustaría que puedan tomarse el tiempo de presentarse para que nuestros amigos también los puedan saludar. Comenzamos por acá. Hola, bueno, mi nombre es Isaac, Isaac Neftalín. Soy estudiante de tercer semestre aquí en la Universidad de Navajoa. Y bueno, estoy muy contento de poder participar en esta plática, en esta charla y también, bueno, para ver las preguntas que tenemos, cómo lo podemos resolver. Claro que sí. Isaac, ¿de dónde eres? Soy originario de Tijuana, Baja California. Y bueno, pues aquí estamos. Ok, Isaac, desde la punta del noroeste de la república, donde comienza la patria. Ándale. Yo viví en Tijuana un par de años y realmente fue una ciudad que está muy acelerada todo momento, pero está llena de gente trabajadora y de gente que busca salir adelante. Y mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos miran desde donde comienza la patria. Y tenemos también a... Hola, mi nombre es Idai Bejarano. Bueno, yo nací en Culiacán. Crecí una parte de mi vida en Caborca, en Sonora. Y me adoptó Chihuahua. Así que he estado en tres estados básicamente. Estudié la universidad en Chiapas. Y bueno, en esta institución estudié la preparatoria. Así que he andado por varias partes. Con mucho gusto estoy aquí ahora. Mi trabajo, bueno, yo coordino un grupo de personas que comparte y transmite salud y bienestar para las personas de manera integral. Y el bienestar pues tiene que ver con la atención física, mental y espiritual. Qué interesante. Así es. Me llama la atención que mencionabas que has vivido en Sinaloa, Sonora, Sonora, Chihuahua. Estudiaste en Chiapas. Así es. ¿Dónde vives? En este momento estoy viviendo en Montemorelos. Ahí tienen su casa. ¡Wow! Me volvió un quinto lugar entonces. Ahí estamos a la orden. Un quinto estado. ¡Qué bendición! Aquí hemos andado disfrutando. ¿A cuántas personas más o menos coordinas en tu trabajo? En promedio, entre estudiantes y personas que se dedican a esto de manera directa, son unas 450 personas en el norte de México. 400 personas que visiten la comunidad, las empresas, para dar un mensaje de bienestar a las personas. Bienestar integral. Así es. ¡Qué maravilla! Somos promotores de salud y esperanza. ¡Qué bueno! Y ojalá que nuestros amigos que nos están escuchando o viendo, si encuentran a alguien que se dedica a esto, que normalmente está identificado, ¿cierto? Con un logotipo. Sí. Nosotros tenemos como identidad el Servicio de Educación, Hogar y Salud. Correcto. Y promovemos la marca Quiero Vivir Sano. Excelente. O sea, que si algún amigo nos está escuchando o viendo y mira o conoce a una persona que se identifica con este ministerio, esta profesión, que le abra las puertas, que escuche su mensaje y que adquiera sus productos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Será de mucho bienestar para ellos también. ¡Qué bueno! Pues, amigos, nos hemos reunido acá. Este programa tiene la bendición de contar con invitados de lujo cada episodio y esta no es la excepción. Así es que vamos a dialogar un poquito sobre este episodio que nos corresponde. Pero antes, de manera así, bien breve, bien precisa, quisiera preguntarles, dado que son de diferentes lugares, casi todos acá del norte, ¿qué es lo que más extrañan de su lugar de origen? En el caso tuyo, Isaac, de Baja California, de Tijuana, ¿qué es lo que más extrañas de este lugar? Bueno, en realidad, sí, soy originario de Tijuana, pero crecí en Rosarito. ¿Qué? Yo crecí en Rosarito. ¡Cerquita! Cerquita, cerquita, al ladito. Y la verdad, sí, algo que más extraño y siempre lo platicamos los amigos es el clima de la playa. Ahí está increíble. Y sí, ahí también un saludo a los jóvenes de Rosarito, que siempre nos la pasamos en la playa. Ahí andamos, era nuestro lugar de reunión. Oye, pero no es así, porque la gente va a escuchar clima de playa, sol. No necesariamente el Rosarito hace siempre calor, ¿verdad? Ah, no, no, no. Lo que es invierno y lo que cuando está ya iniciando el mes de diciembre, sí se pone muy fresco. Muy fresco. Es una ciudad costera, pero también con un clima muy benévolo, muy rico, ¿no? Fresco, agradable. Saludos a nuestros amigos de Rosarito también. Y en el caso tuyo, ¿qué es lo que más extrañas? No sé con cuál te vas a identificar. Pues mira, en este momento lo que más extraño es a mi familia, Montemorelos, ahí están mi esposa, mis hijos, que sin duda escucharán y verán este programa también. Pero donde yo nací, te cuento un poco, nací en Culiacán, allí estuve viviendo hasta los ocho años de edad. Yo recuerdo que en el segundo embarazo de mi madre, cuando estaba por nacer mi hermano, todos los sábados de noche acostumbrábamos a buscar una fondita para cenar, un restaurancito, un lugarcito donde vendían las típicas tostadas sinaloenses, esas tostadas que son... Que están remojadas. Esas, que están en una torre de lechuga con todos los elementos de papa y eso, y las baña con un consomé. Sí, ya se ha probado. Bueno, dejé de probar ese platillo y cuando volví, ya muchos años después, la primera vez que probé, me conecté con mi pasado, me conecté con ese momento. Como si nunca hubiera salido de Sinaloa. Como si nunca hubiera salido. Así que, bueno, cada vez que salgo, extraño eso y lo busco. Me imagino que ha de ser un deleite regresar a Sinaloa y probar esas platillos otra vez. Sí, claro, entre tantos platillos. Claro que sí. Pues amigos, gracias nuevamente por estar acá y para, bueno, para iniciar con el contenido de esta plática, me gustaría que pensemos en la palabra, no es una palabra tan positiva, pero quiero utilizarla para traer una lección positiva, ¿verdad? La palabra incongruencia. ¿Cuántas veces como cristianos, como seguidores de Jesús, como esposos, como estudiantes, como hijos, decimos algo, pero realmente no mostramos eso que estamos diciendo? Es como si alguien te dijera con un seño adusto, estoy muy feliz de verte. Qué gusto saludarte, pero su cara no expresa eso. Habrá quienes quizás sean menos expresivos que otros, pero el punto es, ¿cómo podemos nosotros definir la palabra incongruencia y por encima de todo, cómo podemos evitar caer en las incongruencias? Comienzo contigo, Isaac. Bueno, yo creo que está interesante porque recuerdo el primer invierno, después de estudiar un semestre aquí, que fui a mi casa, y a mi mamá le platicaron mucho que aquí se aprende a atender tu cama, a levantar todas tus cosas, a ser disciplinado. Ya sé por dónde vas. Y yo dije, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Mi mamá me dejó aquí con mucha fe. Dijo, a ver si es cierto, ¿no? A ver si cambia el muchacho. Recuerdo el primer invierno que llegué a mi casa y entró a mi cuarto y dijo, es que no es congruente lo que viste. No puede ser posible que tú no hayas aprendido en un semestre lo que platican. Vaya. Entonces yo dije, bueno, más que realmente sí, sí lo enseñan, pero es que otra cosa es que... Pero coincidió que hoy quien no lo podía hacer fue que viniste y lo viste. Y yo ya también me dije, es que después de un semestre hacerlo, se merece un descansito por ahí, pero creo que podemos definir lo congruente como lo que... Lo que se dice, expresarlo, vivirlo, mostrarlo, demostrarlo incluso con los demás, creo que es una manera congruente de poder este... lo que sabemos, compartirlo a través de lo que hacemos en el diario vivir. Por supuesto. Hay una frase que dice, lo que tú haces grita tan fuerte que no me permite escuchar lo que dices. Así es. Incongruencia es dar un discurso, pero vivir una realidad distinta. Y yo creo que quienes primero identifican nuestras incongruencias es nuestro círculo cercano. Familia, amigos íntimos. Ya ves que tenemos diferentes círculos sociales, ¿no? Donde está mi razón de ser, mi yo ideal, el círculo externo y mi yo real, quien yo realmente soy. Entonces, incongruencia es en tu casa dar un discurso hacia afuera y afuera hacer algo diferente o ser... De labios para afuera, ¿no? Decir o compartir algo, pero realmente no vivir eso. Exacto, porque lo que hacemos debe estar en armonía con lo que decimos. Así es. O al revés, lo que decimos debe ser en armonía con lo que hacemos, porque si no, de lo contrario, somos incongruentes. Claro, no hay poder en nuestras palabras, porque son como palabras que se las lleva el viento, ¿cierto? Decimos cosas muy bonitas, discursos muy bonitos, palabras muy elocuentes, pero al no traducirlas en acciones, no producen ese efecto. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Imagínate que de pronto tú estás dando un discurso, estás hablando a un grupo, estás diciendo algo, un consejo de paternidad amigable, ¿no? Y por acá el niño... Y entonces el niño en su mente dice, híjole, si lo conociera, este tablazo que tengo aquí. Bueno. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Y trayéndolo eso al contexto bíblico, Jesús muchas veces hacía énfasis en que la gente viera sus obras. En más de una ocasión Jesús discutía con los fariseos, es que si no quieren creer lo que yo digo, crean a lo que yo hago. Y citaba sus obras, ¿no? En una ocasión los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y Jesús no les dio un estudio bíblico, no les citó ninguna profecía, no les dijo esto que estoy haciendo y les dio una explicación. ¿Qué hizo Jesús? Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Cicitó sus obras. ¿Por qué Jesús, y quisiera preguntarle esto, amigos, utilizó el argumento de sus obras para invitar a la gente que creyera en él? ¿Por qué? Si al final de cuentas la salvación no es por obras. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, es que en realidad hay una frase también que dice que las palabras se las lleva el viento. Aunque no estoy del todo de acuerdo con esa frase, ¿no? Porque hay palabras que marcan la vida de las personas y que hacen una herida muy grande. Pero popularmente decimos eso. No, las palabras, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y del dicho al hecho hay mucho trecho y muchas otras frases, ¿no? Pero lo que Jesús hacía justamente como lo mencionas, Jorge, es que él les decía a ellos, no miren mis palabras, no escuchen mi discurso, quiero que vean mis acciones. Y cuando ustedes vean las acciones se van a dar cuenta de que las acciones van en armonía con las palabras. Exactamente, exacto, se complementan. Es como cuando de pronto en la pantalla tú estás escuchando el idioma, origen de la conversación de la imagen, pero el subtítulo te da un significado diferente. De pronto tú dices, no, no, es que lo que está diciendo realmente es esto, pero la letrita dice otra cosa. Entonces Jesús lo que hacía era lo que él estaba diciendo en su discurso lo respaldaba con sus hechos, con sus acciones. ¿Y por qué crees, Isaac, que esto no agradaba a las personas? Porque Jesús sí insistía, 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 insistía en que sopesaran sus actos y lo pusieran en armonía con sus palabras. Pero la gente no quería escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán en oponerse, no solo al discurso o a las enseñanzas orales de Jesús, sino también a sus actos? ¿Por qué? Bueno, yo creo que también, complementando lo que decían anteriormente, también tenía que ser congruente, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo, o sea, es congruente con lo que estoy haciendo, pues es porque soy el Mesías, ¿no? Entonces muchas veces la gente a veces no, 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 no que no decía, o sea, daba la vuelta, le era fácil ignorarlo, le era fácil simplemente quedarse con una duda, que aceptarlo, porque no era lo que esperaban posiblemente. Entonces decían, a pesar de que lo que están diciendo, a pesar de lo que están haciendo, pues incluso ni siquiera habían estudiado lo que él iba a hacer, lo que él estaba a punto de hacer, o lo que iba a hacer en su ministerio. Yo posiblemente creo que parte de ignorancia había en esas personas que se rehusaban posiblemente a creer que Jesús era el que tenía que venir como Mesías. O también lo contrario, demasiado conocimiento producía cierta antipatía hacia alguien que ellos sabían que no estaba a su nivel, por decirlo así. Como que lo miraban por encima del hombre y decir, ¿tú en qué escuela estudiaste? ¿Tú quién eres? Tú eres un hijo de un carpintero, tú no estás a mi nivel. Y como que también lo podían hacer a un lado, ¿no? Sí, sin duda. Pero ¿saben? Bueno, lo que yo también veo complementando lo que ustedes mencionan, es que la gente decía, dura cosa es esta. O sea, está muy pesado. Es como, por ejemplo, de pronto tú le preguntas a un nutriólogo o nutrióloga, oye, quiero bajar de peso, pero no quiero hacer ejercicio ni tampoco alimentarme sanamente. ¿Qué te va a decir el nutriólogo o la nutrióloga? O sea, entonces Jesús decía, quieres estar bien, tienes que hacer esto y esto. Y Jesús lo decía no nada más con palabras, sino con acciones. Entonces la gente decía, oye, espérate, está difícil, no está fácil. Porque el primer paso para sanar de una enfermedad es reconocer que estás enfermo de ello, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, como Jesús hablaba no nada más con su ejemplo, sino con sus palabras, el discurso no tenía ambigüedad, era un discurso limpio. Entonces la gente lo sentía muy fuerte porque el discurso de Jesús siempre nos ha motivado a tomar decisiones de cambio en nuestra vida. Así es. Y esas decisiones muchas veces implican dejar algo que tenemos muy agarrado y que pues no queremos. Pero cuando Jesús dijo de pronto, oye Jesús, allá afuera están tus padres, están tus hermanos. Entonces dice, bueno, es que mi familia está aquí, es todos los que hacen la voluntad de mi padre. Y entonces, pues eso como que la gente dice, oye, espérame, pero es que tiene razón él. Pero está difícil, no está fácil. En ese sentido creo entonces que es que Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada. En el contexto de que su mensaje iba a ser un mensaje que iba a incomodar, que iba a causar algún tipo de conflicto entre seguir haciendo lo que estoy haciendo o hacer lo que Dios me pide que haga. Cuando estás de parte de Dios, a veces la gente te da la espalda. Y fíjate, Jorge, que en el liderazgo, Isaac, en el liderazgo del momento, buscaban ocasión para matar a Jesús. Entonces, buscaban a ver por dónde, por dónde, pero es que no encontraban porque su discurso y su actuar iba en armonía con el escrito está de la Biblia. Entonces, les molestaba porque tiene razón. Y aparte no encontraban cómo hacerlo caer porque su mensaje es congruente. Entonces, sin duda, pues eso provocaba más molestia en el entorno donde él se encontraba. Claro. Ahora, amigos, brinquémonos ahora a otra palabra que tampoco es tan positiva. Hoy traigo puras palabras no positivas, pero bueno, creo que podemos dialogar sobre esto y traer lecciones buenas a nuestra vida. La siguiente palabra es la duda. ¿Quién nunca ha dudado de algo? Yo pienso que la duda es parte de la naturaleza humana. A veces dudas porque no confías la persona que te está diciendo algo. O dudas porque no has comprendido de qué se trata tal o cual cosa. O dudas porque el conocimiento que tienes no es suficiente. El punto es que la duda está presente en toda la etapa de la vida de la persona. Pero cuando viene esa duda al terreno de la fe, oh, cuán peligrosa es, ¿no es cierto? La duda es peligrosa. Y vemos que en San Juan capítulo 7 había un grupo de líderes religiosos que no creían que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos dudaban de que Jesús fuese el Hijo de Dios porque Jesús, decían ellos, es de Galilea. Y de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Ahora, ¿por qué sí, por qué no ellos estaban en lo correcto? ¿Qué había detrás de esta forma de pensamiento? Quiero que me cuesta con Ida y luego con Isai. Bueno, hablando un poquito sobre esa palabra que mencionas. Sobre la duda. Trato de ver la duda como un lugar oscuro, como un cuarto oscuro. La duda provoca oscuridad en las personas. Y muy probablemente alguien que esté escuchando este programa o que nos está viendo a través de diferentes medios, puede sentir que está viviendo en un lugar oscuro. No hay, no hay, ¿qué hago? Si camino me voy a tropezar, me voy a caer. Entonces la duda, al estar en un lugar oscuro, provoca temor. Y el temor paraliza. Por eso es que en la Biblia, en muchas ocasiones, Jesús, el mensaje es, no tengas miedo. Avanza. Cree, confía. Confía. ¿Por qué? Porque viene la otra palabra. La esperanza es ese rayo de luz que entra a esa habitación y que ilumina. Y donde hay esperanza, no hay duda. Donde hay fe, hay confianza. Y la confianza da la seguridad de poder avanzar, avanzar con tranquilidad. Entonces, en el texto que mencionas de Juan capítulo 7, los líderes de ese momento, religiosos, los escribas y fariseos, basaban su esperanza, su confianza en lo que ellos veían y en el razonamiento humano. De hecho, allí en el texto, uno de los principales argumentos que le daban a Jesús en contra era, oye, ¿en qué institución estudiaste? O sea, muéstrame tu título, ¿de dónde graduaste? De qué eres doctor, cuál fue tu doctorado, cuál fue tu tesis doctoral, para poder entonces escucharte. Porque lo que tú me dices está demasiado pesado, pero no tienes ningún sustento académico. No hay un maestro de nuestro tiempo que respalde y que avale tus conocimientos. Entonces, esto me parece que no está bien. Y empezaban ellos a decir, no, pues es que algún espíritu maligno tiene. Porque la duda nos mete en un cajón cerrado donde no podemos ver y no podemos comprender. Es allí donde entra ese rayito de luz, que es esperanza, que ilumina el camino. Y entonces, ahora sí, con confianza puedes caminar. Ahora, Isaac, ¿alguna vez tú has experimentado la duda? ¿Digamos, digamos, digamos, una clase que el maestro estuvo explicando, pero no te entró el conocimiento y tú dices, oh, ya viene el examen, pero no comprendí. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se siente ser víctima de la duda? Sí, yo creo que iba a decir exactamente eso. A veces llega el momento de la clase en la que el maestro o el profesor pregunta, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y qué suele pasar? Nada. Y aquí tú te quedas... O sea, sí hay las preguntas, pero no se explica, no se expresan las preguntas. Incluso no las logras expresar. Creo que pasa lo mismo con esta gente que era sumamente inteligente, estudiosa acerca de la ley. A lo mejor por ese miedo de no expresarlo, simplemente se enojaban y decían, estás equivocado, estás mal, no puede ser posible. Yo creo que hay una palabra, Isaac, que define tal vez parte de ese motivo o motor de la duda, y es el prejuicio. Porque creo yo que lo que el liderazgo de ese momento tenía en contra de Jesús era un prejuicio. Así es. El prejuicio de que no tenía una formación académica. Era de Galilea. Su origen de nacimiento, no había una familia que le respaldara, no había... Es decir, la base que soporta o que sustenta a Jesús en su origen no es congruente con lo que es la sociedad de ese tiempo. Lo que se esperaban. Espera. Porque dice, a ver, ¿de qué familia vienes? No, pues mi familia nadie la conoce. A ver, ¿quiénes son tus padres? No, pues es que mis padres tampoco los conocen. Bueno, ¿dónde naciste? No, pues es que mi nacimiento se dio en un... Oye, ¿en qué institución te graduaste? ¿De qué universidad? ¿Quién fue tu maestro? Entonces, todos esos elementos que son prejuicios provocan el cuestionamiento y generan la duda. Y entonces eso se convierte en una barrera tan grande que de pronto el mensaje de Jesús no alcanza a entrar en su mente porque pues hay una barrera más grande que el mensaje en la mente de ellos. Claro. Y este argumento que ellos decían, y cito textualmente las escrituras, San Juan capítulo 7, versos 52, dicen, ¿Eres tú también Galileo? Cuestionaron a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, esto era una situación complicada porque Jesús, número uno, sí había vivido en Galilea, pero ¿qué cosa? No era Galileo. No era Galileo. Jesús había nacido ¿dónde? En Belén, de Judea, en la ciudad de David, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, lo interesante es que en un desconocimiento genera duda y la duda aumenta el prejuicio y el prejuicio cierra el corazón para un acercamiento o un encuentro. Ya Jesús había disipado la duda de Nicodemo, pero ahora con estos líderes religiosos, pues estaba todavía un poco más difícil la situación. Y fíjate, Jorge, que ese caminito que estás trazando se vive en la vida de muchas personas. Porque pareciera ser que para que tú puedas llegar a la mente de una persona, necesitas venir con cierto bagaje, con cierta preparación, de cierto lugar de origen. Entonces, todo eso que tú acabas de mencionar se está replicando en nuestros días. Y mucha gente en la actualidad levanta barreras hacia Jesús, hacia todo lo que tiene que ver con fe, con esperanza, porque dicen, es que eso no concuerda con mi razonamiento. Eso no lo leí en las redes sociales. Eso no lo vi en donde yo me alimento de información. Entonces, la duda se va fortaleciendo por los prejuicios que tenemos. Correcto. Y bueno, amigos, el tiempo ha avanzado y quisiera ir concluyendo con la última pregunta. Y me gustaría que igual elaboremos nuestros comentarios para ir ya bajando el tren de aterrizaje y llegar a nuestro destino. Y quiero traer a colación el asunto crucial de las Escrituras, el clímax de la historia humana que es la muerte de Jesús. Dicen las Escrituras que Jesús murió por el pecador, que Jesús dio su vida por el pecador. Sin embargo, también las Escrituras enseñan que la salvación no es en automático. La salvación no ocurre como un suceso ajeno a la voluntad de la persona. Debe de haber ciertos pasos, como dijo Iai, ciertos pasos, cierto proceso que se deba de llevar. La pregunta es, como aquel carcelero de Filipos le preguntara a Pablo en Hechos 16, si hay alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que tiene duda de la salvación, ¿qué le diríamos? ¿Qué podemos hacer, si cabe el verbo hacer, qué podemos hacer para ser salvos? Comienzo con Isaac. Bueno, sí, es algo interesante que cuando platicamos con alguien que no es conocedor de la Biblia, de lo que puede ser el Espíritu de Jesús, y se encuentra con este hecho de decir, ok, ¿cómo me estás diciendo que alguien murió por mí? ¿Y que gracias a eso yo puedo ser salvo? ¿A qué te refieres? Es muy bueno plantear el hecho de que Jesús lo hizo por nosotros realmente, fue por nosotros, pero contestando a la pregunta, ¿qué puedes hacer para ser salvo? Yo creo que es eso, despejar tu duda, quitar tus prejuicios, quitar eso, la venda de los ojos, y aceptarlo como lo que realmente es un sacrificio, o sea, fue gracia, fue un regalo, fue decir, sí, yo sé que tal vez es nuevo, yo sé que tal vez estás confundido, es normal, pero yo creo que por fe, por aceptar la esperanza, por quitar esa venda, realmente puedes ser salvo aceptando el sacrificio que Jesús hizo por ti, el regalo que nos muestra hoy en día a nosotros también. Dije que es algo bien importante, la salvación es por gracia, es un regalo que se recibe, qué maravillosa declaración. Iday. Gracias, Jorge. Hay una pregunta que de pronto también nos hacemos, ¿qué es más fácil, salvarse o perderse? Hablando del tema de la salvación, pero si me permites, sabes que el tópico que atendemos el día de hoy hablaba sobre el cordero, que Juan el Bautista utilizaba en referencia a Jesús. Como un símbolo de Jesús. Bueno, ¿por qué el cordero? Bueno, el pueblo en ese tiempo, en el concepto que ellos tenían, ellos esperaban un Mesías y la figura que ellos veían era un león, alguien aguerrido, alguien valiente, que viniera a dar libertad, correcto, que tuviera el símbolo de poder, que viniera a quitar la opresión, que viniera a quitar todo lo que ellos estaban viviendo socialmente en ese momento. Juan el Bautista, en su figura de ser el precursor, él simplemente dice, lo vimos en tópicos anteriores, él prepara el camino, esa es su función, él va a preparar. Pero cuando él sigue interviniendo, porque él no se aleja del escenario, él sigue todavía cumpliendo con su misión, él dice, he aquí el cordero. Porque estaba ubicando a la gente en su momento de que la función de Jesús en ese tiempo no iba a ser agresividad y libertad como ellos la pensaban, sino que cuando hablamos de cordero tenemos que regresar al santuario. Y aún más atrás todavía. Exacto, pero el motivo del sacrificio, cuando tú ves el cordero con todo lo que esto implica y lo que esto tiene como características, tú dices, oye, pero un cordero no va a ser tan agresivo como un león. Si un cordero se mantiene en silencio, acepta de manera muy voluntaria, bueno, acepta lo que venga, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba convirtiéndose ahora en un símbolo de libertad, de una esclavitud diferente a la que el pueblo estaba esperando. Y esta era a través de un sacrificio. Y ese sacrificio era su muerte. ¿Y cómo es que su muerte le da esperanza al pueblo? El pueblo tal vez decía, no, mi esperanza es ver a un león aguerrido, agresivo. Pero tú me sabes que con un cordero, que el cordero se ha llevado al matadero y que el cordero va a morir. ¿Y cómo es esto? Bueno, simplemente es allí el regalo de la salvación. ¿Qué es más fácil? Salvarse o perderse. Para perderme, yo tengo que rechazar todo esto. Y al rechazarlo, mis acciones de manera natural me van a conducir a una vida de dolor y de sufrimiento provocado por la duda y todo lo que hemos platicado. Salvarse. ¿Qué debo hacer? Si yo hablo de acciones concretas, estoy hablando de salvación por obras. Yo tengo que hablar de decisiones, de aceptar. ¿Crees tú y tu familia que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Así respondió Pablo al carcelero. Creo. Bueno, si tú crees, entonces allí está. Salvarse es solamente cuestión de creer, de aceptar. Es de decir, Señor, no tengo capacidad, no tengo fuerza, no tengo méritos, no tengo un pasado, no tengo un trasfondo, no tengo un conocimiento previo. Tengo el deseo, creo en ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado de la vida. Así es. Tal cual como lo han mencionado, me parece que hemos elaborado un argumento bien claro. La salvación no se gana, se recibe. Y así como se recibe, así también debe de mantenerse. Porque la salvación no es un concepto, es una persona. Y es Jesús. Así es. Y de pronto, en algún momento, qué bueno que lo mencionas, Jorge, se decía que una vez salvo, siempre salvo. Pero ese argumento no es lo que dice la palabra de Dios. Sino que debe todos los días de mantener una relación con Cristo. Hay una escritora que hace tiempo escribió en un libro, dice ella, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Y ahí está entonces el secreto, por decirlo así, de una experiencia de salvación real. Cada día, cada mañana, consagrarnos a Dios. Claro, porque esto, Isaac, también nos da el quién es Jesús. Así es. Cuando tú no sabes quién es, por ejemplo, esta noche, bueno, anoche, yo llego a las 2 de la mañana a la central de autobuses. Entonces, si un auto se hubiera detenido y yo no conozco al chofer y me dice, súbete. Oye, son las 2 de la mañana, espérate. Pero como llegó un amigo mío y me dice, súbete, sin importar la hora, yo me subo y con confianza. Mucha gente ve a Jesús llegar a su vida y como no lo conoce, entonces tiene sus reservas, viene la duda. Pero si nos consagramos a Dios cada mañana y si cada día tomamos tiempo para conocerle más, sin importar la hora de la noche tan oscura en la que estamos, vamos a confiar en Él. Porque sabemos que en Él encontramos salvación. Muchas gracias, Idai. Muchas gracias, Isaac. Gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que cada uno tiene sus quehaceres, pero hoy nos hemos dado cita acá y yo creo que sus aportes fueron muy claros, muy precisos y de gran provecho para todos. Muchas gracias. Apreciados amigos, este es el episodio número 6. Estamos prácticamente a la mitad de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Queremos seguirles invitando a que no se pierdan los episodios que vendrán próximamente. Y queremos recordarles que tenemos una línea telefónica a la cual usted puede comunicarse para comentarnos cualquier duda de alguno de los programas previos o algún pedido de oración o solicitar algún material de los que estamos promoviendo. En la línea es 826-161-223. Llámenos, mándenos un WhatsApp. Los materiales que tenemos disponibles, por supuesto, que son ejemplares de la palabra de Dios. Tenemos también un libro maravilloso que es El Camino a Cristo, traducido a más de 100 idiomas, una gema de la literatura cristiana sin lugar a dudas. Y otros cursos bíblicos sobre temas de familia, jóvenes, salud, etc. Repito la línea, 826-161-2213. Estaremos contentos de saludarles. Mi nombre es Jorge Cavazos. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.